Hey, hey chicos, bienvenidos a un nuevo video, sé que me hayan extrañado Ya sé que me hayan sentado bastante en el canal, pero ya estoy de regreso otra vez Y el día de hoy traemos algo especial, algo que lo van a estar viendo siempre en todos los videos Y esto sí, lo van a estar viendo siempre en todos los videos Y esto es una introducción, una introducción pequeña y simple, pero de verdad que les va a gustar bastante Vamos con la pequeñísima intro, hey Boom chicos, y eso fue la introducción pequeñita que hice, espero que les guste mucho No, poco a poco la voy a ir mejorando, pero realmente quiero que sea bastante corta Bueno, traemos un nuevo video del día de hoy, como ya vieron en la descripción He buscado a una modelo y esta modelo me ha hecho el favor de encontrar un carro clásico para hacer fotografías Y pues decidí compartirles esta gestión de fotos con ustedes Y realmente fue una aventura total, total Primero empecemos con que el día estaba súper malo, era un día nublado Un día que se pintaba que iban a hacer, pero cuentazos, cuentazos de agua Yo de una me preparé, me fui a la tienda, compré una bolsa negra para poder hacer mi cámara impremiable para las fotos Antes que todo, resulta que la modelo llega súper tarde Después de una hora de espera, llegó la modelo que me va a acompañar para hacer esta gestión de fotos Y su nombre es... Mi nombre es Fernanda Y voy a estar acompañando a... Pues es una persona que me va a hacer la foto Sí, ahorita vamos a trabajar en las primeras... Ahorita vamos a ir a trabajar en el primer spot Y ya carga el outfit, el primer outfit puesto para las fotos, entonces... Como sea Pero antes de ir a realizar las fotos del carro clásico Nos vamos a quedar con las... Vamos a empezar con un primer spot Que realmente estas ideas de estas fotografías tenía hace tiempo que las quería hacer Y aprovechando la oportunidad que cargaba un outfit adecuado la modelo Pues de una vez nos quedamos en las canchas para hacer estas grandiosas fotografías Música 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 Y resulta después de todo pues ya no sabíamos cómo bajar a Fernanda y grandiosamente estaba ahí un trabajador con su escalera en su carro y pues me acerqué a pedirle de favor que me apoyara para poder bajar a Fernanda Vamos a las fotos del carro clásico El carro que vamos a utilizar con la foto y es este es un Cadillac de 1977 y es el que vamos a utilizar para para hacer las fotos Lastimosamente teníamos toda la intención de poder sacar el carro de ella en la casa donde estaba pero el carro quemaba aceite y pues podíamos fundirlo entonces era un carro demasiado caro para poder hacerle eso entonces tuvimos que sacar el carro ahí mismo en el corredor y hacer las fotos y las ideas que tenían para hacer con Fernanda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok chicos, de esta forma combinamos con el video espero de verdad que les haya gustado bastante no olviden darle like suscribirse al canal dejar un comentario que de verdad los comentarios que estoy poniendo ahorita los voy a estar compartiendo en mi Instagram para los que de verdad te tomen la molestia de dejar un comentario no olviden también seguirme en mi Instagram que se lo puedo dejar en la parte de acá para que vean siempre el trabajo que estoy haciendo ahí estoy muy constantemente publicando fotos y siempre estoy activo en las historias entonces de verdad gracias gracias por el apoyo a todos ya en Instagram somos 11 mil seguidores de verdad se los agradezco de corazón porque no es algo que se logre conseguir tan fácilmente es como un trabajo empeño en las fotografías que hago y entonces nos vemos en un próximo video así que adiós